Joe Biden tuvo este viernes un literal tropiezo de su buena imagen. El anciano presidente de los Estados Unidos se cayó hasta tres veces cuando subía a las escaleras para abordar el avión. En medio de un panorama de tensiones en donde todos sospechan de Rusia, los inteligentes servicios de inteligencia norteamericanos seguro ya empiezan a sospechar de una venganza de Putin. Biden, queriendo simular una potencia ya no acorde con su edad, empezó a subir con energía las escaleras, pero cayó varias veces en el intento. Visto lo que le pasó, además de todas las sospechas de los que creen que no llegará a completar el mandato, muy bien le vendría al presidente de los Estados Unidos un poco de los deseos de buena salud que le envió su colega ruso. Subir las escaleras del avión presidencial se ha convertido en los últimos tiempos en un test de salud y seguridad de los presidentes estadounidenses. Todavía permanece en fresca en la memoria la gracia atlética de Obama o el aplomo de Donald Trump. Dos casos que comparado con el semblante senil de Biden, parece que la potencia se ha puesto rápidamente vieja y lenta. La escena se produjo en la base aérea Andrews en Washington para emprender viaje hacia la ciudad de Atlanta. La portavoz del presidente destacó que a pesar de los tropiezos, Biden está bien, sin aclarar si había sido atendido por un médico después de caer varias veces. La reseña del episodio y los medios es un interesante indicador que revela de qué lado de la geopolítica están algunos. Los que favorecen a Washington destacan que a pesar de los tropiezos, Biden nunca se soltó de la barandilla, mientras que los que no, vieron la metáfora de un país que ya no corre igual. ¡Gracias!